Tenemos por delante una jornada de emprendimiento interesantísima que vamos a vivir. Lo único que queríamos desde la Fundación Rafael del Pino es darles a todos ustedes la bienvenida a esta fundación, a esta conferencia de debate que hemos organizado junto con el SADE y en la que además contamos con la colaboración de Campus Party. Y no puedo comenzar además mis palabras sin agradecer a la directora general Eugenia Bieto, que me seguirá a continuación en esta brevísima introducción, porque lo que todos queremos es escuchar a los emprendedores que van a participar hoy en este acto, que me acompañen en este acto. Y en el que además van a intervenir destacados profesores de SADE, Luis Alemani, Javier Santiso, con quien desde el primer momento analizamos este proyecto y enseguida nos embarcamos junto a SADE en la puesta en marcha de este Startup Spain, que deseamos que tenga una continuidad en el tiempo. También el profesor Marcel Planellas y todo el equipo de SADE, a quien por supuesto tenemos que agradecer la colaboración y la facilidad que hemos tenido en la organización de este acto. Y cómo no, a todos los emprendedores que han respondido a esta solicitud desde SADE y desde la Fundación de participar en este primer Startup Spain. A François Derbe, a Niklas Gustafson, a Michael Kleind, a Ana María Jopis, a Bernard Niesner, a Joshua Novik, a Ivan Redzichnack, perdonen si he pronunciado algunos de los nombres mal, y a José Cerdán, Jesús Encinar y Gustavo García, que ya nos han acompañado tantas veces en la Fundación y agradecemos que de nuevo nos acompañen en este acto. Y por supuesto, a todos ustedes, muchas gracias por estar aquí, y a Campus Party, que nos ha dado apoyo en la difusión del acto y con quien esperamos contar también en las futuras ediciones de Startup. Como muchos de ustedes saben, la Fundación Rafael del Vino tiene como objetivo principal el fomento de la formación de nuestros conciudadanos y en especial de nuestros dirigentes presentes y futuros. Con nuestra actividad lo que tratamos es de contribuir al desarrollo eficiente y competitivo de su actividad profesional. Y de hecho queremos complementar la tarea que se desarrolla en nuestros centros docentes y en escuelas de negocio como ESADE, acompañándola con distintos proyectos como el que estamos viviendo en el día de hoy. Lo hacemos con un conjunto de programas que no les voy a aburrir, están en nuestra web, en nuestras memorias, con lo cual no me extenderé en ello. Este fue el deseo del fundador de nuestra casa, Rafael del Pino y Moreno, que es una indiscutible referencia para los emprendedores. Además, una referencia que está expresada magníficamente en las palabras que tienen ustedes a la derecha en el muro de este auditorio. El acto tendrá como actores a los relevantes emprendedores que he mencionado. Y no podía ser de otra forma porque un tema relevante como este, un tema tan trascendental para el futuro de nuestro país y en general de todas las economías del mundo y de todas las sociedades, tenía que tener también actores igual de relevantes. Y los que contribuirán a desarrollar el acto, los que he enumerado, puedo asegurarles que lo son. Desde nuestro punto de vista, el emprendedor es un agente económico innovador que podrá materializar sus iniciativas bajo la forma de una empresa si dispone de las capacidades y oportunidades para ello. Para, creo todos nosotros, los emprendedores detectan oportunidades de negocios, invierten, asumen riesgos y son los agentes principales de la creación y aplicación de nuevas ideas que contribuyen a transformar los procesos de producción y distribución en beneficio de la competitividad empresarial y el bienestar social, algo que no debemos olvidar. También su contribución al bienestar social y al avance de la sociedad. En las economías de mercado, cualquiera que sea su nivel de desarrollo, el motor del crecimiento económico se encuentra en el espíritu emprendedor y su catalizador en la consolidación de un entorno favorable para la creación de empresas, en el que la prioridad debe ser la libertad económica. Entenderán la importancia que damos a las políticas públicas que pueden favorecer un entorno emprendedor que permita que muchas más iniciativas como las que vamos a conocer hoy puedan desarrollarse en nuestro país. Es fundamental que seamos capaces entre todos de mejorar ese entorno emprendedor, favoreciendo un mayor desarrollo de la actividad emprendedora. Hoy tenemos por delante una jornada en la que entenderemos mejor cómo conformar ese entorno favorable que he mencionado para los emprendedores en España. Y estoy seguro de que las conclusiones que obtendremos servirán para favorecer unas políticas públicas más orientadas a la creación empresarial en nuestro país. Como he mencionado en la introducción, aquí de lo que se trata sobre todo es escuchar las experiencias que van a ser expuestas a continuación y de que seamos capaces de sacar conclusiones para mejorar ese entorno. Por tanto, lo mejor es que en estos momentos cierre esta pequeña bienvenida en nombre de la Fundación, cediéndole la palabra a Eugenia Vieto, que también me acompaña en este pequeño acto de apertura y que continuemos a continuación con, como digo, el análisis de esas iniciativas emprendedoras que nos permitan mejorar el entorno para la actividad empresarial en nuestro país. Muchas gracias, Eugenia. Buenas tardes a todo el mundo. Realmente para mí es un placer estar aquí, estar aquí y ver este auditorio tan lleno, con tantos emprendedores, con gente dispuesta a crear sus empresas, a arriesgar, a llevar adelante proyectos que les ilusiona y que piensan que pueden llegar a convertirse en proyectos de mucho alcance. Por tanto, bienvenidos a todos. Es también para mí un placer hacerlo en este marco, en este auditorio maravilloso, ¿no? Y bajo el auspicio o con la colaboración o a través de la gran ayuda que ha representado la Fundación Rafael del Pino en esta iniciativa que hemos estado desarrollando entre ESADE y la Fundación Rafael del Pino. También doy un saludo a los que puedan estar conectados del Campus Party. Solo unas breves palabras para decir lo que representa para ESADE el tema emprendedor. El título de esta jornada de hoy o de esta serie que se inicia hoy, Startup Spain, lo que está diciendo un poco es, por favor, emprendamos, seamos emprendedores. ESADE es una institución académica creada hace 53 años por un grupo de empresarios que le encargó a la compañía de Jesús fundar una escuela de negocios. El haber sido creada por un grupo de empresarios, por un grupo de emprendedores, ya nos dio en el ADN este espíritu, este convencimiento de que realmente lo que teníamos era que contribuir al desarrollo de la sociedad y de la economía con el fomento del espíritu emprendedor. Hoy ESADE tiene una facultad de Derecho, tiene una escuela de negocios y desarrolla su misión en tres grandes ámbitos. Educa e investiga en el ámbito del management y el derecho a través de tres grandes líneas de actividades. La formación integral de personas profesionalmente muy competentes y socialmente responsables, la creación de conocimiento relevante y la contribución al debate social para una mejora y para contribuir a una sociedad más justa. En el ámbito de los emprendedores venimos trabajando mucho desde la fundación de la propia institución. Yo diría incluso que fuimos la primera institución académica que tuvo cursos de creación de empresas de una manera obligatoria en sus programas de formación, en la licenciatura y en el máster en administración de empresas. Tanto es así que hoy esta actividad que recoge en el Instituto de Iniciativa Emprendedora y que hoy se centra o se materializa en que cada año pasan por las escuelas, por las aulas de asignaturas de creación de empresas o de emprendedores, más de 500 alumnos que reciben conocimientos, experiencias, herramientas para crear sus propias empresas, que dedicamos un colectivo de unos 15 profesores a investigar en el ámbito de la emprendeduría porque es importante investigar, es importante entender cuáles son las iniciativas que pueden explicar el éxito en el emprendimiento, cuáles son las estrategias a seguir por los emprendedores, cuáles son las diferencias entre distintos sectores en los que se emprende. Organizamos muchas actividades de encuentros entre emprendedores e inversores, tenemos un máster en Innovation and Entrepreneurship, un máster en Bolonia, del nuevo espacio europeo. Lanzamos este año por primera vez un Executive Máster en Digital Business y, sobre todo, tenemos en Barcelona, en el campus universitario, tenemos un parque de innovación, tenemos un centro al que le llamamos Creápolis, donde se desarrollan nuevas empresas, donde se innova y donde el foco es la innovación y la internacionalización. Es por ello que para nosotros es realmente una grandísima oportunidad y un grandísimo placer y orgullo estar hoy inaugurando esta serie de actividades que se llaman Startup Spain. El protagonismo lo tienen los emprendedores, el protagonismo lo tienen los que arriesgan, lo tienen también los inversores, lo tienen los business angels que deciden apostar por estos jóvenes con talento y con iniciativa emprendedora y, por tanto, yo ya nada más, desear que tengan todos ustedes una excelente jornada.